Las estructuras que fueron colocadas en la explanada del Parque Morelos para que se llevara a cabo la Feria de la Flor en el mes de mayo, continúan instaladas en el lugar porque se está a la espera de que la Dirección de Protección Civil realice una inspección para ver si aún están en condiciones de volverse a utilizar, así lo indicó el director de fiscalización Diego López Tinoco. Estamos esperando un documento, una inspección por parte de Protección Civil para que nos haga el diagnóstico si son viables, que se sigan poniéndolos o no las estructuras, ya que algunas cuentan con oxidación, se han desoldado, esperamos el dictamen de PC para que nos diga si sigue siendo viable poderlas poner, por eso es que siguen ahí instaladas. Esto después de que la semana pasada ciudadanos aledaños al Parque Morelos denunciaran que dichas estructuras se las estaban robando, sin embargo, Diego López Tinoco indicó que están completas. He mandado a personal a inspeccionar y me comentan que no falta ninguna, son alrededor de 10 las que están y están enteras. Finalmente, el director de fiscalización indicó que espera y para este viernes o a principios de la siguiente semana Protección Civil entregue el dictamen correspondiente y poder retirar las estructuras a las oficinas de fiscalización y en caso de que Protección Civil determine que estas ya no son aptas para seguirse utilizando, se pondrán en contacto con Control Patrimonial, quien determinará el destino final de dichas estructuras. Informó para Expresa TV, Rosa Duarte.